A ver si está más conmigo. Alright, entonces, yo la que tengo en el video. Hola, mi nombre es Diego Lugo, este es mi primer cortometraje, se llama Painilla. Es un cortometraje sobre... sobre sexo. Sígueme. ¿Por qué fue que yo dije que sí para producirle esto a Diego? Sí, lo único que hace es estar hablando de un exceso. Es lo bueno que puede ser en el sexo. Cuando termine esto, va a ir a un swing party. ¿Sabe qué está? ¿Te lo ha gustado un montón de... No, Diego, sí, el director del mundo. Gracias, gracias. Me encanta trabajar con él. Yo creo que lo que quieren coger es que a la persona, nunca va a salir. Como no vean a la persona, no hay que matar el juego. ¿Qué es lo que se hace? Sí, ¿qué? Yo pienso que Diego es una persona horrible y de repente matarlo. Un gorillo. Un caja patada. Yo creo que tú no puedes cambiar azul. Tú no puedes hacer, ¿ok? Tú hazlo, hazlo. Así. ¿Qué crees que no te va a llamar a Diego? ¿Para qué va mal? ¿Qué crees que no te va a llamar? Llega mi mejor amigo en la que se hace mucho tiempo. Él es una fe buena persona. Él ha ayudado con muchas cosas. Eh, pero esto de sí, no sé. O sienta el bote de verlo intenso. Agarro. Por eso me encantan los robux. Aguanta el cantazo como dupe, no le pasa nada.